¿Qué tal amigos? Esto es Imitant Shorts y el nuevo canal secundario imitando. Mi nombre es Tomás Galván y en esta ocasión te voy a mostrar toda la información que se dio a conocer de Marvel en la D23. Va a consistir en reacción de los dos trailers y por supuesto en noticias rápidas. Todo lo que se mostró en corto. ¡Vámonos! Comienza en el bosque, muy bien. ¿Quién está llegando? Nick Fury, a huevo. María Gil. Ya sin el parche. Esto es diferente. El logo. ¿Cuánto sabes sobre tu seguridad necesitas ayudar? ¿Qué significa? ¿Cuánto sé sobre la serie de Iron Man Wars? Fury. Talos está hablando. Vamos a estar muy cuidadosos ahora. Control de daños va a estar muy involucrado. ¿Y lo que quieren? ¿Y qué es eso? Ok, pues la verdad no mostraron mucho Se ve que va a ser una serie llena de acción Es un teaser apenas Entonces obviamente se van a esperar A que los trailers siguientes van a Emocionar más a la gente, sin embargo Se ve chida, se ve chida Ok, ahora vamos a reaccionar al trailer de Werewolf Con Gael García Vamos a ver qué show Ah, presentación especial Ok Va a ser el primer especial de terror En blanco y negro Como homenajeando a las películas de los años 40 Ah, ese perro Qué detalle Ok Sí se ve creepy Ah Ah Man thing We're wolf by night Wow, muy bien, muy bien Me gustó Me gustó ¿Saben qué estaría chido? Que tuviera una aparición este Moon Knight Porque pues básicamente están relacionados Pero como son de diferente época A menos de que sea Un Moon Knight de otra época Estaría muy chido Se ve perro Y es momento de irnos por supuesto Con las noticias rápidas En corto Primero comenzamos con el panel de Wakanda Forever Obviamente estuvieron los actores Y por supuesto Dijeron que sería la película más grande Más conmovedora de Marvel Black Panther está muerto Todo el mundo tratará de sacarle provecho A Wakanda en su momento débil Shuri tendrá el papel más importante Por supuesto Ya sabemos que ya va a ser la nueva Black Panther Y también Tenoch Huerta dice Que les encantará a todos los espectadores La presentación de las diferentes culturas Por supuesto también tuvimos la presentación de Iron Heard Les mostraron un teaser En el cual dice que comienza en la escuela Tomando diferentes herramientas Y la presentación del villano de Hood Será una batalla entre artes obscuras Y por supuesto la tecnología Aún se desconoce la presencia de Robert Downey Jr. Como Tony Stark Obviamente habrá menciones Pero no sabemos si él prestará su voz Para ser la inteligencia artificial De la armadura de Iron Heard Tuvimos una presentación especial de Ant-Man Quantumania Con todo el elenco En la película se juega con la belleza de Paul Rudd Él fue catalogado como uno de los hombres más guapos del año Esta peli estará conectada directamente con Kang Dynasty Por supuesto Jimmy Woo regresa Scott Lang será famoso por su audiolibro En la cual se enfrentaron los vengadores contra Thanos Y será confundido por Spider-Man Ya que los dos son insectos Kang le dice a Scott que le robó algo importante Sin embargo no se dijo que fue Por supuesto tuvimos la presentación especial de Loki La segunda temporada de Loki Se dice que nadie va a reconocer a Loki Después de que regresa Después de asesinar básicamente a la variante de Kang Y comenzará directamente con el final de la primera temporada Habrá muchos viajes en el tiempo Por supuesto el villano será Kang Y por supuesto está conectada Básicamente con la saga del multiverso De Armor Worms por fin se mostró algo Porque básicamente es algo poco Pero este evento será después de las consecuencias de Secret Invasion En cuanto a la serie de Ico También fue básicamente el elenco Se mostró un teaser en el cual podemos ver a Kimping Con el parche en el ojo como en los cómics Y esto fue por haber recibido el balazo por parte de su hijastra Todo esto estará conectado por supuesto con la serie de Dark Devil Donde el actor Charlie Cox también se subió al escenario Mostraron algunas escenas en donde aparece con She-Hulk No mostraron casi nada Pero esta versión de Dark Devil será más cómica que la de Netflix Y por supuesto será la serie más larga ya que contará con 18 episodios Se mostró también el panel de Capitán América 4 Nuevo Orden Mundial En el cual se reveló que el villano principal será el líder Sí, ese vato con la enorme cabeza verde Joaquín Torres regresará como el nuevo Falcon Y será considerada como un thriller paranoico Además de que contará con la presencia de la mutante Sabra También se reveló la información de los Thunderbolts Toda la alineación de Supers Conformada por la Condesa Red Guardian Ghost Taskmaster Yelena Y por supuesto nuestro Bucky Barnes Se mencionó que esta no sería la alineación final Por lo que puede que se estén guardando a la abominación O al mismísimo Red Hulk De los cuatro fantásticos básicamente no se mostró nada Solamente se confirmó a su director Matt Sharman Terminando con The Marvel Donde también se mostró un pequeño teaser Y se confirmó que el cambio de super heroínas ocurrió entre las tres Entre Miss Marvel, Capitana Marvel y por supuesto Rambo También que esta última fue entrenada por nada más y nada menos que Nick Fury Y que comenzará directamente con el final de la serie de Miss Marvel Para que esto se convierta en cine tenemos también la confirmación del gatito Goose Ah, que bonito Pues bueno amigos hasta aquí la información del día de hoy Espero que te haya gustado Si fue así por favor te invito a que te suscribas a este canal Activa la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video Recuerda también que si quieres ver a detalle la explicación de los dos trailers Te invito a mi canal Imitando donde el señor Tony Stark nos hará el análisis Mi nombre es Tomás Galván Esto es Imitant Shorts Y nos vemos hasta la próxima Cámara